¿Qué es el festival Navia Suena? 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 El festival Navia Suena? ¿Qué es el festival Navia Suena? ¿Qué es el festival Navia Suena? y eso es un reto también por el año en que estamos y por las circunstancias que tenemos, las que tenemos que adecuarnos, pero desde el principio, cuando empezamos a hablar en este proyecto, teníamos muy claro que queríamos intentar hacer una formación que fuese transversal, que fuese la vacancia y que estuviese sustentada en nombres importantes y la que en realidad posible pudiésemos un poco llegar a mucha gente diferente, que es la que tenemos además que se va a encontrar en Navia, en este periodo. Con esto en mente, hemos partido nombres importantes en géneros muy diferentes, como puede ser el rock o la tradición de los clásicos del rock, con bandas como Dentonos o como Emetran, que son conocidas por todo el mundo, sin salirnos de la remarca, nos da bastante parte de la ilusión tener a Bruna, que es una banda en la que milita un reto muy popular, como este es el pop. En el ámbito del pop, más tradicional, también entendíamos que hay toda una generación que se tiene representada en los 80, y eso lo tenemos con dos nombres que yo creo que son muy poderosos, unos cómplices, uno de los grandísimos clásicos de los 80, que es uno de los más importantes nombres de la música en español en el siglo XX, y después, hija de Bruna, porque como amecano no los tenemos, entendemos que lo siguiente, mejor, después de tener amecano, era el tributo de Arroyo Torres, que es orgullísimo en todo el país. Al mismo tiempo, también pensábamos que había que apostar por algunas artistas un poquito más contemporáneos, no digamos por todos, pero sí irreverentes, como has dicho Bruna, que además es para nosotros uno de los grandísimos empapadores de Asturias en la historia contemporánea. Desde esa perspectiva de Ford, también, y además teniendo también muy en cuenta una cercanía con Galicia, no solo que ahora, sino también espiritual, pensamos que era una nueva función también en la guardadura clásica en los clásicos en el folclore de nuestro país, en concreto de Galicia. Desde una perspectiva también de Asturias, creímos también importante tener, aparte de Bruna, y algunos de los proyectos que están, me parece, tener a Steytons, que es una obra que tenga nombre norteamericano, juraría que son, no sé si son de Diencias, o sea, o son de Diencias. Y eso es la antesala del Grupo Sorpresa, que es una cosa que sí que va a llevarnos la atención a la gente, ¿no? En el cárcel, que es esto del Grupo Sorpresa. Grupo Sorpresa es exactamente lo que dice el Grupo Sorpresa. Tenemos también que es muy bonito tener ese algo con el misterio, en un proyecto nuevo, ese pinchando a la gente, ¿no? Y decirles, os estamos ofreciendo algo bonito, pero vais a tener que esperar algo. Este hitons será lo que abrirá esa noche, la maestra del 24 de julio, y el programa, por el momento, se completa con Petit Poe, uno de los maldísimos también referentes de artistas educados al público infantil, que en esta apuesta nuestra, que entendemos que es muy global, muy gastrosa, no podría dejar de la hora de los niños y algo a ese público familiar. Para redondearlo, aunque la música es la espina borsal de Naya Suena, como bien ha dicho Diego Reconza, la idea es tener un montón de actividades alrededor, y que esto no es un evento evidentemente musical, sino cultural. Y con eso también tendremos el mercado de diseño de arte a mediar. Es un mercado fomentado, dirigido por jóvenes creadores y enseñadores, que yo creo que va a contar también ese puntito contemporáneo, un poco vanguardista a la propuesta, y que además entendemos que va a poder llegar a todo tipo de gente, que es un poco lo que realmente hemos contado. Yo creo que no hubo fiestas en el año anterior, no hubo fiestas, se han ido un poco decidido, por un abatimiento, por un agra, nada más, pero creo que esto va a satisfacer como si fuera la dosis que teníamos atrasada, la actual, y además pensar que este agradecimiento que quiero hacer expreso al trabajo importante que se hizo por parte de la TUR, no es el último TUR, y mucho menos va a ser el primer de muchos años posteriores en los que efectivamente nos vamos a encontrar con esta, vamos a llamar, estupenda y yo creo que esta, vamos a decir, de nivel nacional, este encuentro, este festival, esta actividad que va, esta es nuestra intención, perdonademente. Gracias, por tanto, a la TUR, de verdad, se hola, creo que ya ha facilitado mucho de fuera, a la vecina de Nadia, que estuve exportando en conocimiento de todo lo que supone aquí este entorno, y de la potenciación que tenemos. Gracias también, por supuesto, a Gonzalo, porque Gonzalo ha trabajado, os puedo decir alto y claro, con un interés importantísimo, que todo fuera adelante, junto con todo su equipo de la Concejalía de Cultura, la banda y todo lo que detrás de él hicieron posible desarrollar toda la programación de este edad. Pero gracias también, sin ninguna duda, a los patrocinadores, que son claves, que son fundamentales, y que son, vamos a decirlo, una de las importantísimas aportaciones que desde el Ayuntamiento de Nadia se podía hacer. No solo las empresas importantes, las tres grandes industrias, sino también todos aquí y nosotros que han colaborado en NABIA y en Asturias, y en otros lugares, como pueden verse luego en la descripción del listado de patrocinadores. Y decir que todo esto arranca, pero arranca este año 2021 sin quitar el freno entero. Va con freno. ¿Por qué va con freno? Porque el freno nos obliga a la responsabilidad que tenemos de mantener todas, todas, las condiciones que sanitariamente se nos margen a la hora de desarrollar las actividades. De manera que no va a ser una locura en la que todos nos abastamos y hacemos algo similar a lo que más veces de las que queremos vemos en la televisión. Y, bueno, esos descontroles, esas paralidades no van a producirse. Porque la planificación y el hacer de los que realmente son profesionales de esta productora conocen perfectamente. De manera que ahora se han de espacios fijados, perdón, espacios con distancias, con limitaciones de aforo, con todo lo que corresponde a la buena realización de un evento en las condiciones que, como digo y repito, en este año tenemos con el freno. En años sucesivos quitaremos el freno, iremos a 150 o más. Seguro que no nos van a meter juntas porque ya estamos todos contentos y también somos responsables. Pero, desde luego, vamos a esa dirección que crea lo que es importante. Nueve días de actuaciones. Aparte de esos nueve días va a haber tres escenarios, como antes decía que era Débora, once artistas, las sorpresas que nos va a decir a B, que estoy seguro que van a ser muy importantes, que son tan importantes que hay razones para no decirlo, porque sus actuaciones en otros lugares que deben dar problemas desde el punto de vista de la venta, incluso de entradas, y que va a ser, en definitiva, todas estas actuaciones, este dispositivo, como esos once artistas y todos estos días, va a ser contigo de una gran influencia, la nave, no solo de la comarca, sino de estudios, de la biblia, y te debería decir que en otros lugares en España seguro, seguro, lo estoy convencido. Y esta es una apuesta muy grande, pero que no es algo que nace de manera espontánea o aparece ahí, sino que viene siendo un trabajo que se lleva ya desde mucho tiempo, con unas programaciones culturales muy fuertes, muy intensas, y que este año encuaja en esto para seguir en años sucesivos. Pero también esas oportunidades cuentan con una infraestructura cultural para poder desarrollarlas de una manera, yo creo que, bastante digna, por no decir ni digna, no comparamos con solo lo que va a ser Madrid o lo que dijo, pero despegamos sí para estar muy satisfechos de lo que aquí tenemos y de lo que aquí podemos ofrecer. De manera que, muchas gracias a todos, desde Gonzalo y su concejalía de Cultura, con el trabajo que hizo Azeinará importantísimo y desde luego a Darstur, que digo que será el de Feds, yo creo que en este caso lo vamos a dar a la opción. Y nada, todos a Navia, todos a partir del 15 de julio a disfrutar en Navia de sus carratas, de la villa, de su entorno, de la montaña, de la playa, de la astronomía y ahora de este importantísimo festival donde Navia suele. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!